Y que pez, que tal, como están todos, espero que todos se encuentren de lo mejor En esta ocasión nos encontramos de nuevo a contar con Gears of War Ultimate Edition Y bueno, me lanzaron una granada en el episodio anterior Y ya descubrí quien fue, fueron estos de aquí Ok Ah, malditos bastardos, espero que ya la próxima semana ya acabemos Gears of War Porque la verdad ya quiero empezar con otras series que de hecho ya están grabadas Al 50%, o sea, ya llevo la mitad de esa serie grabada Así que solamente será cosa de andarlas resubiendo Bueno, no resubiendo, subiendo mejor dicho No sé por qué dije resubiendo Si no es que ya hasta las habré subido y ya las tendré en oculto o en preprogramación, no sé Por ahí las debo de tener en algo O así ¿Quién sabe? Bueno La cuestión es que, bueno Limbo, yo creo que esta semana se lo acabamos Y digo creo porque todos estos episodios de Gears que vieron durante toda esta semana Todos, todos, todos los grabé el mismo día Limbo, no lo grabé No lo grabé hoy, si no lo voy a grabar entre semana Entonces es posible que no lo haya acabado hoy Bueno, no lo acabemos esta semana Pero a lo mejor lo acabamos la próxima o algo De todas formas, Limbo es como que una serie Que pues, nada más le estoy diciendo Si a ustedes les gusta, o sea Si veo que no recibo apoyo de ustedes Y así, como que Tal vez, o la deje así parada Y a pseudo abandonada Y ya después este Vea que, que pedo, ¿no? Si 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 la acabo O tal vez no, pues quién sabe Pero pues está bien O sea, si no veo que en esa serie Hay apoyo dentro de ustedes Pues igual a lo mejor no No la continúo, ¿verdad? Por ejemplo Gears at War Veo que les Que les gusta A veces alcanza 3 likes 5 likes Para mí eso es grandioso O sea Para las visas que tengo Pues Se me Pues no sé Me doy por bien servido Y la verdad aparte pues Gears es uno de mis juegos favoritos Así que Pues tampoco me fastidia Como que grabarlo Y luego subirlo Pero sin duda Después de Gears Me voy a tomar un descanso Porque no sé si se acuerdan Que les dije Que Que iba Este A subir los 3 Gears Los 3 Gears Que están el 1, el 2 y el 3 Los iba a subir Pero Ay Pendejo Me alcancé a agachar el tiempo Ok Ahí está Ahora se supone Que tenemos que ir Como a una central Eléctrica O algo así Por el estilo ¿Es por acá? A ver No Pero acá hay balas Perfecto Las necesitaba De por sí Este capítulo Es en el que más me han matado Y más balas He tenido que recoger Ok Ahí está Esto está así Ajá 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 Ok Muerte Ahí está Muerto Ahí está Ahí está Este hijo De la Puta Madre No mames Casi Me jode El cabrón Ok ¿Dónde están Esos hijos Ah ya los vi El otro cabrón Creo que se metió ahí ¿Verdad? No lo mataron No A huevos Sabía que no lo habían matado A ver Puta la verga Pendejo Ok Puta madre Con estos boomers Bueno Suicidio Oh verga No se vale No se vale Sabía que iba a morir Sabía que iba a morir Es que se la pegué Y ya me había soltado el manotazo Cuando te suelta el manotazo Es que ya Felices verga Te detuvo O sea la tienes que colocar Y echarte a correr Casi casi Es como que Se la colocas Y pum Te echas a correr Ah Verga Sabía que me iba a matar Sabía que me iba a matar Ese cabrón Ok Ok ¿Qué pedo? Ah ya aparecieron Y ya me había quedado con cara de No mames ¿Qué pedo? Te juro que aquí había un chingo de locos Ahí está la verga Cabrón No mames Pinche desgraciado Eso fue a la verga Y si cojo uno de esos arcos Nada más para matar al boomer Nela Si Estoy ingeniándome mis pinches planes maestros Para poder matar cosas A la verga Es que estaría fácil De hecho con el puto arco Ah verga Yo pensé que la puta estufa Se iba a aguantar A ver A ver Kou Quítate Quítate que me estorbas No mames A ver Pues ya A verga Espérenme Ahí estás Muerto Y Perfecto Ahí está Lo quería hacer Con estilo suicidio Se veía más pro Pero Ah Si murió otra vez Ni pedo Autoridades Ok Ah miren Ahí hay más balas Ok Ok Pero ya necesito más balas Así que Ni pedo Vámonos de aquí Te peca Te peca pinche Musiquita A la verga Vean lo bueno Que no dejé No mames No mames No mierda Es que ese pendejo No se muere Te peca A la verga Y luego Esta madre Que es bien Pinche Castrosa Ahí está Por favor Que lo vuele Que lo vuele Que lo vuele No lo vuelo Puta madre Ok No mames En chinga Se mueve El cabrón Yo uso esa mamada Y no te puedes mover Tan rápido No mames Que pedo No mames Quítate Pendejo A huevo Aquí ya no me puedes dar ¿Verdad perra? A huevo Ya se lo chingaron De por si Como me fastían Esos weyes Ok Por allá No se puede ir Vale Me pregunto Si todo el mapa Podría ser utilizable O sea Si fuera mundo abierto Que tanto desmás Se podría hacer En Gears Hasta ahorita Me estoy pensando Porque de por si Si el mapa Es grande Y ahora Se agregaran Digamos Las opciones De que Se puedan destruir Paredes Y todo eso Sin duda Habría muchas cosas Que hacer en Gears Además de Seguir la guerra Como tal No se Tal vez Imagínense Un Gears Pero no del lado Militar O sea Del lado De los supervivientes O sea Donde tengas que Recolectar cosas Balas O sea O sea No sea tan fácil La cosa O sea Tan solo Piensen Y véanlo así Sin duda Gears Tendría otro sentido Un nuevo sentido A la A la Verga A la Verga A la Pinche Coe Los bugs Se atraviesan Siempre Cuando no Se los ordenas Y cuando Quieres que Se atraviesen Los hijos De puta Se quedan Quietos La Puta Lógica Ya muérete Cabrón No mames Estos vellos Aguantan ¿Qué? ¿Tres pinches Cargadores De lancer? Ahí está No mames ¿Aquí hay algo? No No hay nada Ok Aquí hay algo Uy ¿Qué es eso? No No hay nada Ok Yo dije No Este puto edificio Tiene llantas Un edificio Para aquí Tendría llantas Pero no Me di cuenta Que era una llanta Normal Ok La verga No mames Se lo agarró En el aire Ok Por lo menos La pinche planta eléctrica Estaba cerca Estas nos van a servir Gracias Son muy amables La verga Pendejo Adiós Adiós Entrando Deseanos Suerte Recojan a Jack Y vayan a la derecha Vamos a restablecer La energía Ok Afuera había Había cajitas No mames No mames A la virga A la virga Ese güey Me la pegó En la cabeza Que puta puntería Más Que pendeja Tiene O sea Ni siquiera Un puto respiro No O sea Te meten Y de vuelta Ahora le balacean A la verga Por lo menos Dumb Tiene huevos Y se va hasta arriba Y lo matan Por pendeja Ok Que puta la verga Pendeja Miren a huevo Ahí hay balas Ahí hay balas Ahí hay balas Ok Verga No mames Les digo que Estos güeyes No pierden el tiempo No mames Ah No mames No 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 Ay Creo que no me la pegó A huevo No me la pegó Y no Está ahí tirado En mitad de toda Esta balacera Verga Verga Güey No mames Casi me matan Pinche foto Ahí está Oh Marcos Yo estaba equivocado No eran los sobrevivientes Los que tocaron la red Eran estos tipos Se están llevando Toda la electricidad Bajo tierra ¿Y qué puedes arreglar? Estoy intentándolo Maldita sea Ya que el otro circuito Pero tendrán que desactivar Algunos paneles Ahí arriba ¿Qué estamos buscando? Paneles Ya sabes Luces verdes Que brillan Válvulas La verdad no entiendo Que si ese güey Es un puto genio ¿Por qué carajos Está Como militar Por decirlo de alguna forma? Ay Hijo de su puta madre Tenía que volver A regresar Este cabrón Hay que decirle a Cole Que regresó su perrita Sería no me digas Ah no mames Este güey Entró como pinche asaltante No mames Salte 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 Fue que ni lo maté No mames Ese güey Entró como pinche asaltante Ni siquiera pidió permiso Entró y empezó la volación No mames Qué pelo Las cosas como que aquí Ya se calmaron Como que andan muy en calma Y eso para mí No es bueno Díganme que estos güeyes De allá son pinche Muchachos Vamos adelante Ok Ya encontré los paneles Que necesitaban Ok Para saber dónde está Ese uno más Está arriba O está abajo O está acá A la vuelta Por aquí lo dudo Y sí Hay que seguirlo dudando Aunque hay que agradecer Que aquí hay un chingo De balas Eso no sé No sé por qué No sé por qué No me acuerdo Pero creo que aquí Ahorita se va a armar Una harta De desmadre Ok Ya vi el siguiente panel Ok Ya está Muy bien Muy bien Espera Les abriré la puerta Hay un último panel En esa sala Envíenmelo Ok Y no puedo recoger balas ¿Es en serio? Y exactamente Donde tenemos que ir Creo que es abajo O a lo mejor Es de donde salió Este pendejo Porque la verdad Es que no sé De dónde Mierda salió Creo que es de allá A ver Creo que es de allá Entonces hay que subir Y volver a bajar O bajar A ver Voy a bajar Sí Creo que fue bajar Ok Creo que ya vi El panel Que quiere este A ver Hay un último panel En esa sala Envíenmelo Ya voy Ya voy Ya voy Ya no eres tan rudo No sé por qué Haciendo que una vez Que activemos esto Se van a venir El desvergue Pero bonito Ya está el último panel ¿Qué pasó? A ver Según yo Ya está el último panel A ver Ahora Ay hijo de su puta madre A ver Virga No se va a venir 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 Espera ¡Mierda! ¿Una qué? Los niveles de electricidad son buenos Pero hay que invertir la polaridad del transformador ¿Cómo hacemos eso? No podemos Bueno, sí Pero necesitamos un juego de herramientas completo Mucho cable apropiado para conectar los bloques transformadores Un interruptor para manejar los niveles ¿Qué carajos? ¿Estamos atascados? Sí, claro A menos que te saques del culo algo lo bastante grande como para conectar dos transformadores ¿Algo tan grande que encaje entre esas cosas que están adelante? Ah, creo que tengo solucionado el problema Tom, ¿podemos hacer que el Brumac nos persiga? Eso no fue un problema hasta ahora Bert, ábrenos la puerta trasera Ay, brillantes ideas de Marcos Joder A ver Ok ¡Ajajajaja! ¡Este cabrón! ¡Ajajajaja! ¡Corre, corre, 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 corre! Para empezar a ver, ¿dónde lo tengo que llevar? ¡Miren el augurio, Carmesí! ¿Dónde está la pinche pechita? ¡No mames, no mames, no mames! ¡No, cálmate! ¡Cálmate, cálmate! ¡Pinche chingaderota! ¡No mames! Ok, ahí está el augurio, Carmesí Entonces, ya vi las esas Ok Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi Ya las vi, ya las vi ¿Hacia dónde lo tengo que llevar? ¡Apuntale a los brazos! ¡Ajajajaja! ¿En serio este cabrón quiere que le apuntemos a los brazos? ¡Qué maldito cabrón! ¡Oh, amigo! Ya vi a dónde quieres que la apunte ¿De qué? ¡Dom! ¡Apuntale a los brazos! ¡Dom está tirado! ¡Hay que ir por Dom! ¡Ahí está Dom! ¡Dom, párate! ¡Apuntale a los brazos! Ok Extrañaba la seguridad del interior No me lo quiero decir ¡A la virga! ¡No mames! Ok Una ya cayó Falta otra ¡Apuntale a los brazos! ¡Verga, verga, 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 verga! Joder Ok, 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 ok Vale, ahí está ¡Bájalo a nuestro nivel y lo intentamos nosotros! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Joder! No mames Esto va a ser un desvergue, güey Yo creo que esto lo voy a dejar para el próximo episodio, sin duda alguna Porque si no esto se va a alargar mucho Bueno, yo soy Luis Nos vemos hasta un próximo episodio Recuerda siempre ser felices ¡Adiós!